¿Cuándo es? Ah, hay un móvil aquí. Mira, hay dos. Dos Nokia, último modelo. Primer precio, cinco euros. ¿Cuántos? Seis. Siete. ¿Vas a comprar tus móviles, maricona? Bueno, que hay... ¡Uy, la cadena! ¿Te gusta el efecto un poquito? Yo también. ¡Ja, ja, ja! Pues yo lo guardo así, tú te quedas conmigo. Mira el bolsito. Bueno, yo lo pongo ahí. Bueno, si me permitéis... Estás quedado sin bolso. Yo me voy a cambiarme otra vez. Porque no puedo seguir. Estás quedado sin bolso. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué acabo de decir? A mí, mira. ¿Te quedo la foto? El vídeo. ¿Es el vídeo? Eso para... Ah, no, se acabó. Aquí hay tomate y se acabó, nene. ¿Qué está pasando aquí en España? Sí, bueno, voy a cambiarme. Una chica que está triste porque su novio... La dejo. Que quiere beber y apuracharse. ¿Vale? Está bien. Es un buen número. Pero se pasa algo durante el número. Os vais a quedar... Muertas. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. Gracias.